Desde la salida de las figuras de Mattel en 2018 con el estreno de Jurassic World Fallen Kingdom, Mattel nos había entregado figuras que estaban completamente a escala entre los tamaños de cada dinosaurio, incluidos la escala con las figuras humanas. Pero cabe señalar que desde el 2018 Mattel no ha mejorado algunos moldes y ciertos dinosaurios se han mantenido ya sea enanos o demasiado grandes para la especie de dinosaurio que están representando ya sea algún dinosaurio que aparezca en la película o no lo haya hecho, basándose en los especímenes de la vida real, pero algunos de ellos son bastante más pequeños de lo que eran en realidad, por lo que en este video nos dedicaremos entre comillas a corregir la escala de algunas de las figuras de Mattel que a pesar de tener repintados no se ha mejorado el molde. Antes de comenzar con el video, me gustaría dar a entender que este video es simplemente informativo para que aquellos que piensen que el dinosaurio era así de grande pues tengan una visión diferente, ya que sí, Mattel se ha dado mucha libertad en crear a sus dinosaurios, pero muchas de estas veces las escalas son completamente erróneas, ya sea que el dinosaurio haya aparecido en la película o no, y a pesar de que el título del video sea corrigiendo la escala de las figuras de Mattel, las medidas que estás a punto de ver son solamente una opinión de cuál sería la medida ideal para dicho dinosaurio, así que con esto dicho, ahora sí comencemos. Iniciemos con una de las figuras más recientes que Mattel nos ha entregado, la cual es la figura del Masiakasaurus. Si bien el dinosaurio en la vida real apenas alcanzaba los 2 metros de longitud, no podremos decir que esta figura debería ser completamente un enano de primera, sino que, como les había dicho al principio del video, Mattel se toma bastantes libertades, y es obvio, el Jurassic World puede hacer lo que sea con los dinosaurios, pues no son 100% dinosaurios. Así que, con esto dicho, la figura del Masiakasaurus de Mattel tiene unas medidas aproximadas de 9 centímetros de alto por 18.5 centímetros de largo. En cuanto a mis medidas sugeridas, la figura debería de medir al menos 7 centímetros de alto por unos 15 centímetros de largo, siendo tal vez una Attack Pack o Wild Pack. La siguiente figura es la de el Stegosaurus, una figura que tiene un buen tamaño y buen volumen, pues tal vez no sea muy necesaria que cambien el tamaño de la figura, pero, eso sí, solamente haría falta que lo hicieran un poquito más grande para que ahora sí el Stegosaurus tenga una buena medida a escala con los demás dinosaurios, pues la figura original mide 16.5 centímetros de alto por 32 centímetros de largo. Mis medidas sugeridas serían que midiera 18 centímetros de alto por 35 centímetros de largo, unos cuantos centímetros que harían la diferencia. Continuamos con la figura del Spinosaurus. Cual sea de la línea a la que pertenezca, el Spinosaurus siempre ha mantenido el mismo molde sin siquiera una diferencia, aunque claro, el Spinosaurus Battle Damage tiene las patas traseras invertidas, pero ese no es el tipo de cambios que necesitamos para que el Spinosaurus se vea un poco más grande. Posiblemente, para que se vea un poco más grande, sería necesario modificar el pecho del dinosaurio, pero, de acuerdo con las medidas opcionales que estamos dando en este video, el Spinosaurus original mide 24.5 centímetros de alto por 54 centímetros de largo. Las medidas que puede lo hagan un poco más grande, pero, aunque no tanto, sería que este midiera 25 centímetros de alto por 58 centímetros de largo, dando la única diferencia que esos 4 centímetros sean agregados a la longitud de la cola, pues el cuerpo creo que está bastante bien, y cabe señalar que la medida de la altura se basa hasta la punta de la aleta. Otra de las figuras que no ha recibido tantos cambios, ha sido la figura del Teranodon de Mattel, aunque claro, existen dos diferentes versiones de esta especie, ya sea que se compre la versión estándar, los cuales son Roar Attack, Dual Attack o Zone Strike, los tres comparten el mismo tamaño, pero también está la versión Savage Strike, la cual es casi igual de grande que un Tapehara, lo que es algo bastante raro, pues el Tapehara es bastante pequeño en comparación con el Teranodon, el cual tenía una envergadura aproximada de 8 metros en la vida real. Las medidas que posee el Teranodon en este caso son Strike, del cual es el mismo tamaño que los otros dos Teranodones que han salido, sus medidas originales son, 43 centímetros de envergadura por 21 centímetros de largo. Ahora, la medida que yo sugiero puede ser ideal para este Teranodon, sería 32 centímetros de envergadura por 13 centímetros de largo, unas medidas que posiblemente se verían aún mejor a escala, teniendo ahora al Quetzalcoatlus ya en la franquicia. La figura, tanto Primal Attack como Camp Cortáceus del Carnotaurus, presenta otro caso de gigantismo, pues puede ser que la figura de Fallen Kingdom del Carnotaurus sea el tamaño ideal, pero en verdad desconozco las medidas de ese Carnotaurus. Hablando en cuanto a los Carnotaurus de Primal Attack y Camp Cortáceus, ambos son bastante grandes, casi tan grandes como un Teranosaurus, teniendo medidas originales de 18 centímetros de alto por 40 centímetros de largo. Ahora, en cuanto a las medidas a una mejor escala, estos Carnotaurus deberían de medir 15 centímetros de alto por 35 centímetros de longitud, unas medidas que no es que den demasiada diferencia, pero sí que nos daría un Carnotaurus un poco mejor a escala. Las dos diferentes versiones del Alloramus son figuras que deberían de ser un poco más grandes, pues en la vida real llegaba a medir hasta 6 metros de longitud, siendo incluso un poco más pequeño que el mismo Maciacasaurus, teniendo unas medidas originales de 8.5 centímetros de alto por 17 centímetros de largo, pero dándole una mejor escala de tamaño no cambiaría mucho, pues éste podría medir 9 centímetros de alto por 20 centímetros de largo, dándonos un Alloramus que posiblemente pertenezca a la línea Savage Strike. Estas son algunas figuras que no necesitan grandes cambios, pero ahora las próximas 5 figuras que voy a presentar son las que en verdad necesitan ser ya sea un poco más grandes o un poco más pequeñas. Las figuras del Sauropelta, Primal Attack y Dino Escape son figuras bastante pequeñas en comparación con el dinosaurio a lo que fue en la vida real, pues éste llegaba a medir más de 7 metros de longitud, dándonos un Sauropelta bastante enano con medidas de 6 centímetros de alto por 16 centímetros de longitud. En cuanto a las medidas opcionales, este Sauropelta debería de medir al menos 11 centímetros de alto por unos 25 centímetros de largo, para que de esta manera pueda competir contra uno de sus adversarios más comunes, el cual fue el Acrocanthosaurus. La figura Dino Escape del Pentaceratops puede ser una de las que más nos haya encantado, pero hay que aclarar algo, este Pentaceratops con unas supuestas medidas de 30 centímetros de largo por 19 centímetros de alto, es algo bastante exagerado para un ceratópsido como lo es el Pentaceratops, y si se pudiera arreglar la escala de ese ceratópsido, las medidas opcionales podrían ser que éste midiera 15 centímetros de alto por 28 centímetros de largo, haciéndolo tal vez uno de los más pequeños, pero que están mejor a escala. La figura del Ankylosaurus de The Fallen Kingdom no ha cambiado, solamente ha tenido repintados conservando su enanismo tamaño de 8 centímetros de alto por 26 centímetros de largo, siendo tal vez un ejemplar joven como ya lo hemos platicado con la figura del Ankylosaurus Bumpy, pero si queremos un Ankylosaurus un poco más grande, éste fácilmente podría medir al menos 11 centímetros de alto por 24 centímetros de longitud, haciéndolo un poco más grande y mejor a escala con el Tyrannosaurus Rex. Pero a uno que sí lo dejaron como un completo enano, vendría siendo el Carcherodontosaurus de la Dino Escape, uno de los depredadores carnívoros más grandes que haya existido, alcanzando casi los 13 metros de largo. Bueno, esta figura posee medidas oficiales de 16.5 centímetros de alto por 38 centímetros de largo, unas medidas bastante pequeñas para este depredador, pues al menos debería tener el tamaño de un Tyrannosaurus, pero para darles a ustedes unas medidas estimadas de lo que pudo haber sido esta figura, el Carcherodontosaurus debió medir al menos 23 centímetros de alto por 55 centímetros de largo, siendo una de las figuras que tendría un cambio bastante radical en cuanto al tamaño se refiere. Pero, ahora sí, vayamos con la figura que presenta un terrible caso de enanismo, demasiados repintados y nada de modificaciones durante estos largos 4 años que Mattel ha tenido la licencia de Jurassic World, estamos hablando de precisamente el enano Triceratops. Para mí, siento que este dinosaurio se está volviendo bastante olvidable, ya no es tan recordado en las películas de Jurassic Park y poco a poco se va opacando con la presencia de otros dinosaurios, no como el caso del Glophosaurus, el cual se ha olvidado, pero últimamente lo han vuelto a recordar. Pero, lastimosamente, el Triceratops está yendo al olvido y no sé por qué, pues este animal fue uno de los más grandes de su familia, si no es que es el más grande. Ahora, en cuanto a la figura, esta posee unas medidas más que mediocres con 11.3 centímetros de alto por 31 centímetros de largo, siendo un Triceratops bastante enano. Ahora, si queremos un Triceratops un poco más grande y a escala con, por supuesto, el Tyrannosaurus Rex, este podría medir, al menos, unos 16 centímetros de alto por 42 centímetros de largo, siendo el ceratópsido más grande de la línea de Jersey World Mattel, algo que es bastante obvio, pues el Triceratops es el más grande de la familia de los ceratópsidos. Y bueno, mis queridos Smodikens, quiero que me dejen en los comentarios si es que ustedes están de acuerdo con todas las medidas que hemos estado dando a lo largo de este video. Cabe señalar que estas medidas son solamente una opinión o algunas opciones de una mejor escala que algunas de estas especies de dinosaurio pudieron haber tenido en la línea de Jersey World de Mattel. Espero te haya gustado el video. Si es así, por favor, regálame un like, suscríbete y comenta qué te ha parecido el video. Ahora sí, y sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos videos.